Recortar el presupuesto de formación. Reducirlo. ¿Cómo hacerlo sin perder calidad? Te proponemos una manera. El servicio de blendización de JEC. Con nuestras metodologías Blended, podrás llevarte lo mejor de la formación presencial al mundo online y hacer tus programas más eficientes. Conseguirás que tus colaboradores vivan la experiencia online como si estuviesen en clase desde cualquier dispositivo. Difundirás los conocimientos de tus expertos y enseñarás a mejorar habilidades. Tus colaboradores podrán interactuar en directo para resolver dudas. Y todo ello con un seguimiento completo del aprendizaje. ¿En qué consiste el servicio de blendización de JEC? 1. Analizamos contigo tus programas formativos actuales. 2. Identificamos qué contenidos son susceptibles de impartirse de forma online. 3. Definimos el nuevo programa utilizando metodologías Blended. 4. Cuantificamos cuál es el ahorro de costes que se obtiene al transformar el programa. Y, por último, lo hacemos realidad y convertimos tu programa en un itinerario más eficiente desde su desarrollo hasta su impartición. Comprobado. Los clientes que lo están haciendo mejoran los programas y reducen los costes más de un 40%, consiguiendo más eficiencia y más calidad. Lidera el cambio. Toma la iniciativa. JEC. Comprometidos contigo y tu negocio. Lidera el cambio. Toma la iniciativa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.